Voy a echar lo que yo quiera, si ella se quiso poner ahí en la área de tiro, está aquí en sus... A ver por qué no la mandan a su cama eh, a la de ustedes, también ella pega el abanico y hace mucho calor. No, 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 yo no la corrí, ni siquiera me la explica. No, no. Enemies! Tango jab! Grenade! Turn it down! Objective almost complete, keep it up. Odile ah! Tiempo?. Tiempo! Aguante! Tiempo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, unseren la bleza, ¡suscríbete! 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 ¡El jeiro es el activista! ¡Suscríbete! ¡张ét loco por tampoco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!